Mis panas, lo lamento mucho, les prometo que ya no puedo más, hace más de un día que no subo video, siento que se me caban las ideas, que ya no valgo para esto, quizás sea el momento de acabar con todo y dejar YouTube para siempre. ¿Me está güey bien? ¿Y por qué nadie me avisó antes? ¡Vamos con el video! Es una muy buena pregunta, la verdad. Ah, o sea que su nombre era ese que decía La verdad, las cosas como son Dios mío, el ojizo se está poniendo tan romántico Dios mío, pero despacio, Franchute, esto es oro puro Anota eso, anota eso Ay, mami, Dante, ese par de argumentos, ¿quién podría contradecirla? Por Dios mis panas, qué pedazo de capítulo No puedo creer que esta serie sea tan buena Pero bueno, si les gustó el nombre de la elfa y de este video, por favor no olviden suscribirse, dejar su like y también comentar que les pareció el capítulo Ah, por cierto, una cosa, dime, ¿te gustan las monas chinas? Sí ¿Y te gustaría jugar juegos muy bien suculentos de monas chinas? Sí ¿Y estás cansado de no poder jugarlo por ser un pinche otaku migrento tercer mundista? Pues no te preocupes Porque dentro de nada podrán encontrar esos juegos y mucho más a un excelente precio Yo al menos he comprado varias veces ahí y solo puedo decirte Ah, qué excelente servicio Así que yo te soy Si quieres comprar juegos más varieditos, entonces entra en el link de la descripción a mi pana Te lo recomiendo También no se olviden de que hoy y los próximos días estaré en Twitch haciendo directos Vengan a verme Bueno, y por último quería mandarle un gran saludo a todos mis miembros del canal Los cuales son Toby, Greylogs, Lucas, Lester, Camilo y Antonio Muchas gracias mis abencitos, los quiero mucho Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente y adiós